Cuando la disminución del espesor por depósito de placa de colesterol provoca la falta de llegada de oxígeno a las zonas que deben irrigarse, hay un altísimo riesgo de que se provoque un gravísimo infarto. Si vos querés tener uno, lo que tenés que hacer es... Venir a Tenedor Libre la Angioplastía. Vino tinto y sustancias, ¿sí o no? Lo que pasa en el Tano, queda en el Tano. Hola amigos, soy Mapachén y en esta oportunidad nos vinimos para el lado del partido de Avellaneda, pero no vinimos a ver un partido de Racing independiente. Estamos en el límite de Dox y Sarandí, específicamente zona sur. ¿A dónde vinimos? Al Tano. Después de muchos comentarios que recibimos, especialmente de Rubén Pujero, que nos dejó como tres comentarios, dos o tres comentarios, por ahí los dejo. Y después de Luisa Panarello, que hace un montón nos lo recomendó y nosotros lo habíamos casi olvidado. Bueno, acá llegamos al Tano. ¡Suscríbete al Tano. Estamos grabando afuera, primero porque había muy poco lugar adentro, pero sobre todo porque era muy ruidoso y no queremos tener inconvenientes de sonido, porque acá lo importante es la comida. Ahora igualmente les muestro un poquito cómo es adentro, pero para que sepan, la comida va a ser acá afuera, que es bien tranquila y bien fina para acá. Este en los comentarios que recibí de Rubén Pujero, recuerdo patente uno, que decía... ¿Ven? Es muy ruidoso. Que decía, anda con hambre porque no paran de traerte comida. Efectivamente, así fue. Ya arrancamos con ensalada, chorizo, morcillas, provoleta. Y bueno, y una bebida grande para dos, eso está bueno. Llegamos hace ocho minutos como mucho y esto ya me hace acordar a la angioplastía. La angioplastía, donde lo único que vale es la comida. Cada plato en la angioplastía está hecho sobre colchones de frescas verduras que disimulan la abundante cantidad de grasas y lípidos, que son los que te van a taponar las arterias. ¡Ahhh! ¡Ponelo acá! ¡Ponelo acá! ¿Se acuerdan del video que César, el mexicano, probaba los chorizos en el boliche de Darío? Si llega a probar este, se vuelve loco. Para vos, César. Mirá lo que es. Divino. Quiero que sepan que voy a probar absolutamente todo lo que me traigan. Menos la bojera de la postaza. Momento, porque recién termino de probar un par de cosas y ya me trajeron la especialidad de la casa. Les presento el matambre a la pizza. El matambre a la pizza del Tano es la especialidad de la casa, así que ahí vamos con este. Llegó el momento. Le voy a poner un poquito de sal al huevo. Esto se deshace, es de tierno. Mirá, todo es hilachado. Tremendo. Esto está tremendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy a punto de probar el veje de chorizo Fijate lo que hace el cuchillo, del nuevo fino Si No, mirá de eso Lo cortó sin cuchillar Mirá que groso Además de que no paran de traerte comida en todo momento Lo cual está buenísimo Pero también lo estoy sufriendo porque ya no doy más Acaba de pasar algo que no pasa en casi ningún lugar de parrilla libre Básicamente me preguntaron si las bandejitas que no estábamos consumiendo Se las podían llevar Mudamos un poco Y dijeron no, cualquier cosa me pedís si te traigo calentito de nuevo Eso Ya atención un 20 A mí me encantó Acá estamos con Damián y Fer ¿Cuántos kilómetros caminan por día? Mirá, un millón de kilómetros por día Un millón de kilómetros por día ¿Un millón de kilómetros por día? A ver por las 7 de la mañana Así que imagina Ah, la pelota En vivo 11 y 10, 11 y cuarto de la noche Imagínate los kilómetros que tengan Buenísimo Está bien Vos también un montón Igual que de los muchachos Después, les tocó alguno mero Simpson Tipo que se pidan Porque ustedes yo veo que son generosos ¿Qué es lo máximo que les pidieron? Y de Matamela a la Pixi Que es lo que se haría a la casa Que es donde los pide Es como la comida más glotona que hay Que quieren hasta que no les sale por las orejas No paran de tomar y de pedir Matamela Tipo que te pidan 5 de... Y proboleta Y proboleta Bife y chorizo ¿Qué pasa después de las 12 de la noche? Después de las 12 de la noche Y bueno La verdad empieza la fiesta un poquito A divertirnos un poquito Con la gente Con los comensales Y bueno, nada Se apaga un poquito la luz Un poquito de baile Un poquito de música O sea, para descolgar también un poquito De la gente De los problemas que tienen ¿No? Vienen acá a descolgar un poquito Y a divertirse Como nosotros también hacemos Después de trabajar Nos divertimos con la gente Ahí está Y después bueno Ahí está la pregunta Es como una familia Es como una familia Como que Por más que no nos conozcamos Somos todos amigos Todos nos ayudamos Siempre hay algo Un templario para nos fijar Hay un motivo Siempre hay un motivo Para hacer Nosotros es la primera vez que venimos Y estamos maravillados Decimos que los perritos Son los que mejor la pasan Claramente Exacto Y ahora Estamos de asbarato ¿Ahora? Sí El comensal El perro Y la gente que viene a comer También comida Vos más o menos A los perritos ¿Cómo? Vos a los perritos Más o menos No, no somos los perritos Los perritos Las perritas Tú Me gusta un poquito más Los gatitos Los gatitos Es lo que más me gusta Y después voy a hacer Una pregunta general Y tómenla como quieran ¿Vino, tinto y sustancias? ¿Sí o no? ¿Vino y sustancias? No, 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 vino Lo que pasa en el Tano Queda en el Tano Yo preferiría Yo preferiría Yo con el champagne Hago el cierre Hago el cierre de esta nota Champagne Ahí va Champagne Champagne ¿Yandón? Un champocito bien frío Lo que pasa en el Tano Queda en el Tano ¿Listo? Lo que pasa en el Tano Queda en el Tano Muchas gracias Muy amable chorizo Gracias a vos Básicamente Cumplico mi palabra Y probé todo lo que me trajeron De todos modos Menos morcillos O lo único que no probé Probé El chorizo Los chincholines El guiñón El bife de chorizo El pechito de cerdo La entraña Y el asado Y la proboleta Las ensaladas Apenas las toqué Apenas Porque es como Medio sacrilegio Papá fresas Probé una Porque no pararon De traerme comida Tuve que rechazar Comida que me iban trayendo Porque realmente Era mucha cantidad Lo que más me voló La cabeza Fue Como achuras Los chincholines Estaban Tremendos Impecables Igual los guiñones El pechito de cerdo Una manteca Ah El macafre Pizza La especialidad Me estaba olvidando Definitivamente Es la estrella Pero yo creo Que el pechito de cerdo Y la entraña No se quedaron Para nada atrás El bife de chorizo También muy rico Bastido Lo que sé que no tenía Por lo que escuché Pero de todos modos Hay unas parrillas Llenas de comida Y así como están llenas De comida No paran de traerle Pero definitivamente Lo que más me gustó Fue el macafre de la pizza Y el pechito Y la entraña Es una cosa De verdad Tienen un buen punto El macafre de la pizza Con ese huevo frito Encima El orégano Mucho condimento Muy sabroso Y realmente Se deshilachaba Y el precio El precio Estamos a 6 de marzo Del 2020 Y si les hago El precio Les va a resultar Desproporcionado Pero no Desproporcionado Por lo caro Desproporcionado Por lo económico Y por todo Lo que ofrece El día de hoy Estamos pagando 750 pesos Que incluyen Para dos personas Una bebida De Puede ser Gaseosa De litro medio Agua Vino O cerveza En nuestro caso Nosotros pedimos Gaseosa Porque ponemos color Manejando A Capital Federal Y básicamente El precio Incluye Todo lo que estuvieron Viendo A lo largo De las imágenes Ensaladas Que tienen De zanahoria De rúcula Con queso Mixta De tomate De lechuga Las que se imaginen También Ensalada rusa Y también Copa frita Más Pro boleta Más las achuras Más todas las carnes Que vieron Más postre Más una copa De champán 750 pesos Del 6 de marzo De 2020 Díganme ustedes En los comentarios Si no les parece Demasiado económico Tener toda esta cantidad De comida A disposición Por tan bajo El es el Tano Tano El Tano Tano No Tano No de acá No de acá No de acá Ahora soy de acá Soy el Tano Vine de Italia Vine de Italia ¿A qué edad? 6 años 6 años ¿Hace cuántos años Te abriste acá? Primero acá ¿Primero allá fue? En el 93 Primero allá en el 93 Y acá No, acá, acá Ah, no, acá En el 2003 Ah, mirá En el 2003 Y después acá En el 2006 No sé, en el 2005 En el 2006 Está bien Pero este es el Tano Hace Desde el 90 y pico Desde el 90 y pico ¿Cómo se te ocurrió Esta increíble Ingeniería de tu idea? Ingeniería de tu idea Siempre que te lo tenías puesto En la fe Y yo tenía puesto de verdura Sí Y un día Digo, no voy a trabajar más Y compré Un boliche Lo compré Y estoy haciendo Una gente Amiga Y después empecé Y dije, bueno No voy a trabajar más Y te lo he trabajado más No, pero la honda del lugar A mí me encantó Es como Pero aparte Esto de que te sirven Todo el tiempo No pasa en todas Las parrillas libres No, no, yo no lo he empezado Yo me diría que voy a cambiar La cobrada Y digo, no, no puede ser Y nunca La gente Te deja este, se va Y lo bien Nunca más No, acá nosotros Vamos a volver Y qué sé yo No sé Lo que pasa Me dio un toque Un toque de acá De acá De acá De acá Yo digo, hey Dígame, un toque De acá Yo soy muy especial Yo no tomo nada Nada más que agua Yo agua Lo demás que tengo Igual tenés que tener onda Para tener un lugar así Con tanta onda Claro, pero estoy con buena onda Todo, pero no tengo que tomar nada Está muy bien Está perfecto A ustedes Les cuento que El Tano tiene dos sucursales Nosotros estamos en la original Que abrió hace 25 años aproximadamente Está en Avenida de Benedetti Al Jusmin 3000 justo Es una esquina En Avellaneda Pero también hay otra sucursal En Güemes 567 También en Avellaneda Y ahora les pregunto a ustedes Mira, tinta y sustancia ¿Sí o no? Déjamelo en los comentarios Bueno amigos Hasta acá el video Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Disfrutamos de comer Ahí vieron todo lo rico Que comimos Realmente Vengan a conocer el Tano Si no vinieron nunca Es súper recomendable La carne de primera De muy buena calidad Es económico Se van a Agar de risa Discúlpenme la expresión Se van a matar de risa Porque hay una onda increíble Y divina acá Así que vengan 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 Compartan este video Denle like Compártanlo por todos lados Gracias a todos Por mirarme hasta acá Muchas gracias Por ver el aguante Saben que los quiero muchísimo Y no se olviden Que haciendo click acá Se pueden suscribir Si no están suscriptos al canal Y acá les dejo más videos Para que sigan conociéndome Muchas gracias Y nos vemos la próxima Chau Natalidad